El boletero que va por la ciudad Parando en cada esquina del bulevar Alegre y vacilo siempre con el pasaje Y escuchando el radio a lo largo del viaje Ruletero yo me quedo aquí Bájeme en la esquina si me hace favor En la loncería el taxi está feliz Me está esperando afuera la dueña de mi amor ¡Sí, señor! Ruletero que va por la ciudad Y pasa por la esquina de la vecindad Ruletero rompe corazón Marinero sin puerto Mil amor Ruletero yo me quedo aquí Bájeme en la esquina si me hace favor En la loncería el taxi está feliz Me está esperando afuera la dueña de mi amor Ruletero que va por la ciudad Que pasa por la esquina del bulevar No siempre resulta el viaje placentero ¿Qué le vamos a hacer? Hay que ganar dinero Taxi